Más de todo lo que viene Nunca canté, así que no vamos a cantar un tema ¿No tenés como borracho? No, yo no Ah, perdón En realidad sos el viejo de la banda Bueno, soy papá de lo que me ocurre Vamos a hacer un temita que pertenece al señor Papo Pero está reaccionado por el señor Alable González Espero que le guste No, yo 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 no ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 Gracias.